Fogar Y tú eres mi luz Una solución la tienes tú No te vayas llorando porque me ven las compañías no puedo evitar, no, no, no Baby, what's good? Yo se lo quiero a tu piel, what's good? Yo acaricio a tu piel, girl Es que quiero ser tu novio Te quiero ser tu madre Casi yo acarico Y tú eres mi amor La historia En la historia El de la historia ¡Vamos! ¡Vamos!